¡Usa la razón! ¡Vamos! Usa la razón Tienes que entender ¡Usa la razón! ¡Vamos, amigo! A entender yo voy Tienes que entender Ya lo voy a hacer Sé inteligente Ya sabes tú Que cuando tú razonas Podrás ver la luz Son muchas cosas Y hay una solución Solo debes pensar Solo debes pensar Ahora el baile que ya aprendieron ¡Muevan sus manos! ¡Todos vamos a bailar! ¡Sí, así! ¡Muy bien! Usar la razón es la solución Usa la razón Tup, 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 tup Tienes que entender Tup, 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 tup Tienes que entender Ya lo voy a hacer A entender yo voy A... Tup, 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 tup 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 Tup